El reciente asalto en una sucursal del Banco Popular Dominicano, en el Distrito Nacional, donde los delincuentes lograron llevarse más de un millón y medio de pesos, dejó sorprendida a la sociedad por la forma en que fue ejecutado. Este asalto no solo puso a prueba los sistemas de seguridad y de protección de las entidades bancarias, sino la falta de tecnificación de la Policía Nacional, que aunque relativamente rápido dio con el paradero de los asaltantes, esa solución se saldó con la muerte de dos de los asaltantes, de forma muy cuestionada por los parientes de ambos y sus representantes legales. Porque si una persona comete un hecho, cual que sea, la Constitución de la República dice dos cosas. Primero, que la policía no puede estar dando informaciones públicas, sino el Ministerio Público. Y segundo, que no pueden matarlos. Si nosotros seguimos apoyando callados que asesinen a los que matan o asesinen a los que roban, entonces todos estamos corriendo el riesgo de una policía violenta que está poniendo al presidente de la República, de mojigato, a ir todos los lunes a la policía para ver si cambian el método. Con Richard Michel Estrella y Joan Eduardo Beliar en la tumba, la jueza Fátima Veloz, del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, impuso tres meses de prisión contra Jorge Luis Estrella Arias y Edi Manuel Segura Arias en la cárcel de Najayo, San Cristóbal. A Ezequiel Estrella Arias, indicado como la persona que alquiló el vehículo en el que se cometió el robo, se le impuso una garantía económica de 500 mil pesos, impedimento de salida del país y presentación periódica. A tres semanas del espectacular atraco, uno de los aspectos más alarmantes del caso, es que aún se desconoce el paradero de más de un millón y medio de pesos, lo que deja dudas sobre la efectividad de la investigación y la capacidad de las autoridades para recuperar fondos robados. La próxima pregunta. Puede haber delito sin cuerpo, porque el dinero es el cuerpo del delito y no ha aparecido. Me parece interesante esa pregunta. ¿Por qué? Pero puede haber delito sin cuerpo. Yo no soy poeta ni vivo de la poesía, soy abogado y vivo de la abogacía. Nada, me involucré de una manera estúpida, le pido disculpas al país. ¿Dónde está el nochelito? Mi hermano se encargó de eso, yo no sé nada de eso. El dinero cuyo paradero se desconoce, no solo representa una pérdida para la institución afectada, sino que también es un reflejo de las lagunas en el proceso de investigación policial. Expertos en seguridad señalan que las autoridades deben redoblar sus esfuerzos para rastrear y recuperar los fondos robados, alegando que... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!